Pero sabes, esta es la última carta que te escribo, para mí mi vida ha cambiado, se ha escrito otro destino y eso te lo debo a ti, porque tú me enseñaste que existe el amor y los sueños, pero lo más importante es que nunca son lo suficientes los sueños ni suficiente el amor. Y mi vida, esta es la última carta que te escribo, porque ahora, cuando te quiero decir algo, te lo escribiré en las estrellas, desde donde seguramente me estás viendo, o aquí, para cuando quieras ver, ahí yo seguí.